hola muy buenas compañeros del metal bienvenidos a esta nueva sección del canal la cual vamos a hacer tier list de artículos y de cosas de aparel de el fallao 76 bienvenidos los otros creadores de contenido esta sesión no la he visto por ningún otro lado creo que soy pionero en esta sección de tier list dentro del fallao 76 de hecho me hice yo mi propia lista esta lista es mía vale de mi cuenta en tier maker para clasificar pagar mi tier list de las armaduras estoy bastante emocionado con esta sección y preocupado a la vez porque porque puede generar en descontento por parte de mis suscriptores en la clasificación que le dé a las armaduras pero tengo que decir que esto es simple y llanamente mi opinión vale recalco mi opinión y también recalco que soy pionero en esta sección no he visto otra tier list en todo fallao 76 bienvenidos los demás creadores de contenidos tienen mi tier list para utilizarla no voy a acusar de plagio a nadie tú 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 tengo que echarme flores chicos si no me las he hecho las flores yo quién me las va a echar vamos a empezar un poquito con la tier list pero con armaduras de early game armaduras que podemos craftear desde niveles bajos vale y vamos a empezar básicamente con la armadura de de cuero no la de madera que pasa con la armadura de madera la armadura de madera dirás tú dirá en direct y dirán ustedes harold directamente ponla en la de porque es una basura esta tier lee funciona de la siguiente manera tenemos la es que soy que comentarlo también que es súper que sería lo mejor o sea como yo súper harold el mejor a su coña pero bueno la lista va así desde la s que es lo mejor a la de que es lo peor vale en early game básicamente vamos a ver las armaduras la de madera que pasa con la de madera me dirá y harold yo la pusiera directamente la de porque es una puta basura no realmente no es así yo la pusiera enlace porque porque esta armadura brinda de hecho es la única armadura que un solo mod nos brinda tres beneficios distintos el mod envuelto nos da más 5% velocidad velocidad al andar en sigilo más 5% de sigilo en zonas oscuras y reducción de peso con lo cual esta armadura era muy buscada muy buscada dame lo que le diga lo que digo así no lo crean es una armadura muy buscada era una armadura muy buscada hasta que salió la armadura de scout sigiloso vale con lo cual para mí se ha ganado el puesto c de mi lista en early vale repito es la única armadura que un solo mod nos brinda 3 habilidades vale pero su resistencia a los demás elementos es paupérrimo vale no tiene mucha resistencia a la radiación a la balística y a la energía básicamente por eso le damos el rango c que sepáis que nos ayudaba mucho con el sigilo de hecho la gente la utilizaba gente en game la utilizaba para andar sneaky vale pero esto se acabó desde que llegó la famosa armadura de scout sigiloso que ya es de en game vale vamos al siguiente a la siguiente armadura y vamos a hablar nada más y nada menos que la armadura de cuero a ver si la consigo y le vamos a dar también rango c vale qué pasa con la armadura de cuero la armadura de cuero es buena de hecho es la mejor armadura del juego en cuanto a resistencia a la energía hablamos vale pero qué pasa con esto que hay muchas otras opciones de inhibir la el daño por energía en muchas cartas que nos protegen de esto por ejemplo absorción eléctrica va a ser que ese daño por energía nos cubre obviamente si vamos a un acervo rebote también nos va a ser hay mutaciones como anclado a tierra que nos van a disminuir mucho la resistencia o sea nos van a dar mucha resistencia a la energía con lo cual la ponemos en un rango c si no fuera así yo la pusiera en el de obviamente si hubiera cartas o cosas que pudiéramos hacer para mejorar nuestra resistencia a la energía la tuvieran de pero como no es así la ponemos aquí que quede claro la armadura de cuero pesada en su variante pesada obviamente pesada es un poco más pesada pero nos va a dar más resistencia a todo lo demás es la mejor para resistir la energía la mejor sin duda vale por eso se gana un rango de vamos a hablar de la de trampero la de trampero directamente la voy a colocar en rango de la peor porque simple y llanamente porque no se puede pintar es la única armadura del juego que no podemos aplicarle mods de esa pintura vale de hecho la utilizan las águilas de la sangre pintada en rojo el casco no se puede conseguir de momento vale llegará un momento que supongo que lo meterán el casco si había una pintura que podemos aplicarle otras a otros cascos para que pareciera el casco de de esta armadura pero no podemos pintarla con lo cual la voy a descartar su resistencia su resistencia no está bien no está tan mal está equilibrada todo lo demás pero no se puede pintar no se puede modificar y no podemos personalizar la con lo cual la mandamos directamente a el rango de vale bueno chicos ahora directamente venimos con la armadura de metal a ver cuál de estas es esta de aquí la otra es la de saqueadores no supongo que sí a este tío que se le ve el culo blanco efectivamente vamos con la armadura de metal es muy modificable es barata de fabricar su factor negativo es su durabilidad vale vamos a tener que estar constantemente reparando la con lo cual yo diría que está por encima en cuestión de resistencia que las de madera y la de cuero vale pero su la colocaríamos su posición natural sería aquí ya que es medio bajo la podemos creastear a nivel a partir de nivel 10 vale es para medio para niveles medios bajos vale básicamente y no hay mucho más de qué hablar sobre la armadura de metal vale yo no añadiría mucho más vamos con la armadura de saqueador vale la armadura de saqueador que es esta que tenemos por aquí tiene buena durabilidad pero aún así sigue siendo tiene mejor durabilidad que la anterior pero aún así sigue siendo de nivel medio bajo dado que su resistencia a la que nos otorga de 144 y la energía 49 vale es una armadura que yo colocaría al mismo nivel que la armadura de que la armadura de metal básicamente ahí estaríamos en ese clase B esto se me complica un poco ya se empieza a complicar un poco la cosa viene la armadura robótica es una armadura de niveles intermedios vale cuando ya más o menos podemos decir que pasamos de ser un rookie un novato a nivel medio tiene algo de resistencia a la radiación ya que a eso ya sí que es positivo en su módulo estándar ya empieza a incluir es esta que está por aquí ya empieza a incluir resistencia a la radiación su posición natural sería aquí entre la A y la B pero no existe esa posición con lo cual la pondría aquí estaría por encima por encima que de las demás pero por muy poco vale la podemos craftear a partir del nivel 10 que eso quede claro y que quede muy claro bueno vamos a echarle un vistazo a ver nos quedan un par de armaduras todavía bastante la verdad vamos a analizarlas con tranquilidad y vamos a posicionarlas en la lista bueno vamos directamente con la armadura de marine vale que pasa con la armadura de marine es bastante decente disponible desde el nivel 35 hasta un máximo de 45 ya es una armadura que digamos ya me siento más poderoso ya tengo un poquito más de nivel ya quiero empezar a enfrentarme a los daños ambientales a los enemigos de una manera más eficiente pues yo creo que en ese momento es la armadura por antonomasia vale es una armadura sigue siendo de grado medio es comparable un poco a la de combate pesado tiene menos protección que la de escau que la del enclave pero no mucha menos su fuerte es la resistencia que nos brinda ante la radiación o sea viene así de serie su módulo este estándar nos brinda protección contra la radiación vale es una armadura muy buena o sea te pones a leer su se anunciaba como la armadura más fuerte y después de ellas venían la servo armadura para nada es así pero bueno de hecho en el lore de falau fue construida para los marines en fin tiene un lore muy interesante pero a casos prácticos yo la pondría otra vez no estaría en a porque no llegaría al end game pero estaría un poquito por encima que la armadura robótica vale la pondría en esa posición vale bueno chicos vamos realmente donde la cosa se pone interesante vale vamos a empezar con las armaduras que ya podemos decir que son serias desde el punto de vista de resistencia vamos a empezar con la armadura armadura de combate vamos a hablar de la armadura de combate ofrece un nivel de protección equilibrado tiene versiones ligera robusta creo que es resistente y pesada la pesada es la que mejor datos en resistencia tiene pero aumenta el peso hay que saberlo con su mod de la armada del acero ese mod es el más poderoso que tiene esta armadura ya sabemos que el casco no lo podemos craftear hay partes en el mapa donde salen tiene buena resistencia al daño y a la energía pero su punto flaco lamento comunicarles que es la radiación que sepáis que el nivel mínimo para poder craftearla es nivel 20 esta armadura yo la pondría también me pasa lo mismo con que con la de marines estaría en el rango A pero viendo lo que tengo por encima no puedo ponerla en el rango A me quedaría en medio vale viendo lo que tengo por encima me quedaría en medio tiene ventajas tiene ventajas que ventajas tiene que es tradiable vale tiene otra serie de desventajas que para hacerte con un set entero puedes comprarlo por chapas en en el a los vendedores del yermo pero muy complicado porque tiene distintas variantes variante pesada variante robusta y variante ligera con lo cual eso se nos va a complicar por ese factor la voy a dejar en en categoría B vale pero que quede claro es una armadura que debería estar en el problema no la coloco en el A porque vienen armaduras muy serias por eso no la coloco en el A estaría realmente entre A y B es un coñazo y ahora se complica mucho el el tema de clasificar las armaduras vale vamos a hablar de la armadura de que quede claro esto de la armadura de combate porque sé que va a generar polémica vale en cuestión a resistencia vale ahora vamos a entrar en polémica de lleno porque vamos a hablar de la armadura de scout saben que esta armadura la podemos conseguir en el o sea la armadura de combate se puede conseguir en el mundo a partir de cierto nivel de nivel 20 pero la armadura que viene a continuación no la podemos craftear la vamos a conseguir solamente terminando una de las misiones principales del juego es para mí el paso entre middle game a end game y yo estoy hablando de nada más y nada menos que la armadura de scout vale la armadura de scout vamos a hablar un poquito de ella vale tiene demasiados mods pero el problema con los mods es que no los podemos aprender los vamos a tener que pagar por chapas en el búnker de widescreen yo creo que por esto esta armadura no es tan popular vale porque no son caros no pero no vamos a poder craftear los vamos a estar limitados por las chapas y por haber terminado la misión las podemos conseguir en el mundo nos puede caer en muchos eventos con puntos legendarios o sea con el perk legendario y es mejor que la de combate ojo ojo cuando tiene todas sus modificaciones estándar no es mejor y luego considero que hay un punto muy importante que hay otro aspecto que la hacen mejor que la de combate y este aspecto es que es más fácil de colectar porque no hay variantes hay variante pesada variante ligera no armadura de combat de armadura scout y fuera vale no existen variante y aparte de eso la coraza la coraza de scout es más ligera que la de combate y repito tiene el mismo defecto también carece un poquito del tema de la radiación la jode un poco pero cuando está equipada repito cuando está equipada con todas sus modificaciones es más poderosa que la de combate por poco pero aún así es más poderosa que vamos a hacer con ella lamentándolo mucho me va a pasar lo mismo que con la de combate y que sepamos que sí que es superior a la de combate estaría un grado más arriba necesito más escala pero no va a poder ser así vale vamos a hablar ahora ya la cosa se pone seria vamos a hablar de armaduras de endgame lo que yo considero que es ya de armaduras de nivel alto o armaduras que vamos a necesitar mucho grindeo para poder tenerla vale vamos a empezar básicamente con la armadura de marine polar es básicamente lo mismo es una versión upgradeada de la armadura de marine y aparte de eso tiene daño por o sea tiene mitigación de daño por hielo las modificaciones son exactamente iguales pero es una armadura bastante decente yo con lo cual la pondría en el grado a esta armadura la podemos conseguir en en lo que viene a ser las operaciones de áreas vale vamos a hablar desde la armadura de de la armadura de aguilas de la rumbre una armadura nueva que metieron que yo he podido testear muy poco pero pasa lo mismo que con la de marine hay una vez es una versión upgradeada que de la robótica vale es bastante mejor ofrece más resistencia y directamente no tiene casco yo tenía una confusión pensaba que tenía casco no tiene casco ojo a esto a todos se los digo y esta armadura la colocaríamos directamente aquí es una armadura plenamente recomendable su problema principal igual que la de marine es que no tiene jetpack vale pero es bastante decente son armaduras bastante decentes vale sus problemas ya digo es que no tienen jetpack la manera de conseguirla es realizando el evento de ponte a prueba o test your metal vale vamos a pasar a otra armadura que va a ser la armadura de scout sigiloso vale esta fue la que destronó a la armadura de de combate no de madera en tema sigilo es la más poderosa la que nos ya es una versión upgradeada también de la de scout ya que nos ya no ya tenemos un poquito de resistencia a la radiación ya nos viene de serie un poquito de resistencia a la radiación muy poco pero ya tenemos resistencia y eso es un gran paso es especial para sigilo se le puede dar un red roll que es muy importante la puedes crastear y la puedes rolear o sea le puedes agarrar perks nuevos las veces que te salga del nepe pero insisto es para construcciones especiales en sigilo no es para nada una armadura mala todo lo contrario estuviera prácticamente entre aquí y aquí ahí la colocaría yo vale no sé por qué tengo debilidad por las armaduras de la enclave pero aparte que se ve muy chula vale pero supuesto natural sería la vamos al siguiente estamos hablando de armaduras especiales ya vamos a hablar de las armaduras del refugio 94 qué problema hay con por ejemplo tenemos vamos a analizar primero lo que viene a ser la armadura de púas vale que pasa con la armadura de púas tiene una ventaja específica muy grande que es que añade daño por sangrado de 250 250 250 daños por 10 segundos esta armadura fue nerfeada anteriormente era muy buena hoy ya no lo es tanto qué problema tiene la armadura esta armadura básicamente nos pide acero del refugio para construir la parte de esos módulos legendarios vale qué problema hay con ella que no vamos a poder darle de rol vale básicamente por eso la voy a colocar directamente a la vez y la solar por otra parte la solar nos ofrece eso para construcciones a full vida nos ofrece la posibilidad de curar a nuestros enemigos a nuestros enemigos estaría bonita de curar a nuestros compañeros que estén cerca pero es para construcciones de full vida vale también cogea en temas de radiación y básicamente no se puede rerolear y sus módulos están en el enclave tenemos que comprarlos por pasta al igual que la de sigilo tenemos que ir al enclave a comprar los módulos por eso yo pienso que estas armaduras no han triunfado realmente porque no podemos aplicar directamente nosotros esos módulos esos mods que tanto queremos ponerles que mejoran tanto las armaduras esta directamente la voy a poner a la B porque de hecho están entre la B y la C que sepáis que podía haber puesto estas armaduras en la C perfectamente pero voy a ser bueno y las voy a poner en la C si fuera objetivo estarían en la C vale voy a ser bueno y las voy a poner en la B perdón vale eso es todo lo que tengo que hablar de las armaduras del refugio mítico refugio y vamos a pasar ya a ante ante las últimas tres armaduras que son ya totalmente de de fin de juego vamos a hablar primero de la China la China nos ofrece ventajas que ventaja nos ofrece la armadura china la armadura china nos ofrece la ventaja de ser invisibles mientras estamos en Niki protección contra enfermedades y reducción de daños por caída nos ofrece una resistencia balística de 140 a la energía de 140 también y a la radiación de 1000 esta armadura tiene un único problema de hecho no está en grado S o sea yo no la pongo en S la pusiera sin duda en S es una de mis armaduras favoritas del juego ya saben que esto fue una creación de la comunidad en fin no vamos a entrar en temas de lore pero bueno esta armadura china no te hace falta el casco el casco es de mero adorno tiene un problema básico y el problema básico es que no se puede obtener legendaria si esta armadura se pudiera obtener inflexible les garantizo que más de un jugador al ser de una pieza imagínense una pieza única de armadura más de un jugador la llevara inclusive jugadores tryhard jugadores que van en sigilo en comando llevarían una armadura de este tipo el problema es que no hay manera de hacerla legendaria con lo cual se nos va a quedar en A si creo que es un poco superior porque nos brinda aspectos que se adaptan a modos de juego competiría un poco con esta armadura de aquí con la descau sigiloso pero ya sabemos que tampoco es la panacea ya leímos los datos de su de lo que viene a ser su sus prestaciones y no son la panacea lo único que cogea es que no se puede hacer legendaria si pudiera ser legendaria sería la una de las mejores estaría entre las tres mejores del juego bajo mi opinión vale y hay gente que va a decir Harold es un puto loco y hay gente que va a decir Harold tienes toda la puta razón vamos ahora con las dos mejores armaduras del juego según mi opinión vamos a hablar de la armadura de reconocimiento de la hermandad de la cero ya estas son armaduras para tanquear son armaduras que tienen una ventaja también clara ante las demás porque tienen jetpack y esta armadura es una armadura para tanquear básicamente vale nos brinda una resistencia balística de 377 a la energía de 237 y a la radiación de 237 también con lo cual es súper equilibrado vale yo directamente la voy a colocar en ese porque es de las mejores armaduras que tenemos en el juego y luego llega para mi la perla o lo que es la mejor armadura del juego sin paliativos que es la del servicio secreto su nivel mínimo ya sabemos todos que es 40 igual que la anterior se obtiene a través de lingotes realizando una cadena de misiones su resistencia balística es más baja que la de reconocimiento por ejemplo son 327 y la de reconocimiento es 377 pero luego su resistencia a la radiación es más alta y su resistencia a la energía también es más alta y es mejor básicamente considero que es mejor por esto por su resistencia a la radiación y su resistencia al daño al daño por energía superiores vale la otra en balística es un poco mejor pero bueno así se queda la cosa y la vamos a colocar a la par no mejor no podemos tampoco ser tan tajantes considero que puede llegar a ser entre comillas superior si lo que queremos es quitarnos el daño por balística obviamente va a ser mejor para nosotros la de reconocimiento de la armada del acero y bueno chicos esto ha sido todo el vídeo espero que haya sido de su agrado déjenme sus comentarios en abajo y así generamos debate me encanta el debate me encanta mucho el debate sobre este tipo de cosas sobre todo porque siempre sacamos cosas positivas el sano debate siempre nos va a generar cosas positivas en forma de aprendizaje bueno chicos este ha sido todo el vídeo y adiós nos vemos por la fosa la fosa la fosa la fosa la fosa la fosa la fosa